siendo nuestros amigos televidentes a través de acción informativa nuestra programación de lunes a viernes en estos momentos estamos en lo que es el bacheo de la ruta sea 2 en jurisdicción de la entrada sector la paz aldea si van a así es como se realiza el bacheo de la ruta sea 2 agradecemos a nuestros amigos hasta donde llega la cobertura de acción informativa